Vamos a la primera pregunta de cierto y falso y, por favor, si ustedes del público saben la contestación, no digan nada. El disco de Anuel está bueno, ¿cierto o falso? Yo leí una crítica del Carse que dijo que no, que es falso. Ah, falso. Yo no lo he escuchado. Melissa dice que el disco de Anuel está bueno, es falso, que dice Oyola. Falso. Y es correcto, es falso, porque la contestación es que el disco de Anuel está cabrón. Anyway, continuamos. Yo vi un, yo vi un... Dijo, dijo nadie nunca. Oh, sí. Y de Electros dijo que estaba cabrón. En verdad, yo lo vi en un, yo lo vi en un InstaStory diciendo que estaba cabrón. Y le dijo a Anuel, doble A, así como que, Anuel, tu disco está cabrón. Me lo vi con estos dos ojos. Wow, great impression. Ok. So, ya hemos establecido el precedente para este cierto y falso. Vamos a continuar. Para este es para Melissa. Yes. Melissa. Yo no sé un carajo de Oyola, nada. No sé para nada. Oyola ha hecho de Rafiki en los parques de Disney. ¿Cierto o falso, Melissa? Falso, él era Power Ranger. Hazle el baile del Power Ranger. Eso no va a pasar. Oye, oye. Pídenselo. Baile, 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 baile. Y esto era el Tikes. Era algo así. Esto era el Tikes. Ángel, la cata, la cata que ellos hacían. Move in time. Damn. O algo así, o algo así. Algo así. Ok. Eso en Tikes. ¿Cómo es? En licra. Eso en licra. Ok, so ella dice que es falso. Añadió que es porque tú hiciste de Power Ranger. Oyola, tú hiciste de Rafiki, ¿cierto o falso? Cierto. Y de Power Ranger también. Ambas cosas son ciertas. Oh. Hiciste de Rafiki. Qué cosa cabrón. Ahora, estamos ya en las últimas preguntas. Dama y caballero. Fajardo es el pueblo más mierda de Puerto Rico. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Eso es falso. Hay muchos pueblos más mierda que Fajardo. Dices falso. Melissa, ¿qué tú dices? Yo he ido a Fajardo. Y yo digo que es cierto. Dices que es cierto. Melissa dice que Fajardo es el pueblo más mierda. No está la gente de Fajardo. ¿Hay gente de Fajardo aquí? Obviamente. Gente de Fajardo que se atreva a decir que son de Fajardo. Dame y caballeros. Fajardo, en efecto, no es el pueblo más mierda de Puerto Rico. El pueblo más mierda es. Ese honor se lo lleva Ponce. Ok. A mí me encanta lo de Ponce es Ponce y lo demás es parking. Porque yo digo, pero en Ponce no hay parking. Y uno tiene que irse afuera de Ponce. Y caminar a Ponce, no entiendo. Yo no entiendo por qué dicen que Ponce... Por la lógica de ese comentario de Ponce es Ponce. Yo tampoco entiendo eso. Porque, o sea, Ponce es Ponce, todo lo demás es parking. En Ponce no hay un carajo que hacer para que necesite tanto parking. Tú me entiendes. Ahí no hay fucking porque es una mierda. Maldío, oye, maldío. Es que me robaron la batería del carro en Ponce. Exacto, yo sabía, yo sabía. Yo estaba pronto de decirte tú. La bajaste bien. Me dicen imparaguancha y yo, papi.